¿Todo bien? ¿Qué haces, mamá? Estás hermosísima, ¿eh? Más linda que nunca, ¿eh? Bueno, o sea, te vi mucho en la cancha de Racing. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás muy fanática del fútbol? Sí, estoy fanática del fútbol, sí. ¿Pero de algún jugador en especial o es que sos fanática? No, si soy un teletubi. Un opuesto. Venga, para aquí. Bueno, 10 puntos fueron. Tenemos el replay, ¿no? Para ver si lo pienso. Traten de ver cómo hacerlo. Sabrina la favorece mucho. Ahí está. Nos quedamos con ese plano. Bueno, ya está el espejazo listo. Lo pasará él. Oh, no lo pasará. No puede espiar, ¿eh? No va a espiar.